Buenos días, gracias por venir. Os he convocado hoy porque, como ya la mentalidad es completamente de vacaciones, de verano, yo creo que es importante pararnos antes de irnos a las vacaciones y hacer un pequeño balance del primer trimestre en los servicios sociales de Córdoba. Deciros que en este primer semestre se han dado más de 2.000 ayudas directas y contratos hasta esta fecha concedidas y pagadas, estando al día en los expedientes y agradeciendo el esfuerzo que, desde los servicios sociales, el personal ha hecho para sacar esto adelante. Con un montante total de 3.250.000 euros… ¿Más de 2.000? Vale, vale. Bueno, pues, el montante total ha sido de 3.250.000 euros, repartidos entre 1.332 de emergencia social, 633 de económicas familiares, 149 ayudas al alquiler social que ya están pagadas y 500 que están en trámite, pendientes de que los solicitantes presenten papeles que faltan y 160 contratos del plan activa con el convenio de Sadeco. Recordaros también que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde el equipo de Gobierno en que los servicios sociales estuvieran bien dotados económicamente en el presupuesto, además de las partidas que se han implementado después de negociar los presupuestos con el PSOE. En total hemos incrementado en un 83% las ayudas de emergencia social, quedando el montante en 2.300.000. Las ayudas económicos familiares en 2.532.000. Las ayudas al alquiler, no os preocupéis que los datos se os van a pasar como siempre, ¿vale? Las ayudas al alquiler social ha habido un incremento de un 150% llegando a los 2 millones de euros. El programa activa de Sadeco también ha tenido un montante de 2 millones de euros. La convocatoria ordinaria de ayudas a las entidades sociales se ha incrementado en un 66%, quedando en 300.000 euros, más 700.000 euros que van en convenios directos a entidades sociales como Banco de Alimentos, Prolibertas, Don Bosco, Proyecto Hombre, Secretario Cintano, Acoge, multitud de entidades del tejido asociativo de la ciudad. Un total de más de 11 millones de euros para ayudas en el 2021. Como habéis oído ayer, sobre todo, y algunos compañeros habéis recogido en prensa, ha hecho una propuesta de modificación presupuestaria, aún sabiendo que, como en ruedas de prensa anteriores ya os hemos ido explicando, hemos modificado las bases de las ayudas, aumentando considerablemente los distintos conceptos de las propias ayudas. Se ha gastado, hasta día de hoy, 1.750.000 euros en ayudas asistenciales, de los 6.800.000 que teníamos presupuestados. Proponemos la modificación de 1.250.000 euros para proyectos de educación social con ideas innovadoras y novedosas, con capacidad de mejorar la vida de los vecinos de Córdoba. Proponemos desde nuestro equipo de Gobierno una mejora en la gestión de los servicios sociales diferente y participativa, pasando de lo meramente asistencial, a través de las ayudas, a herramientas que generen oportunidades de verdadera inclusión social, dignificando así a la persona. Numerosas las ocasiones en estos últimos meses, a través de las reuniones mantenidas con colectivos del tercer sector y grupos de trabajo, con las entidades que, como decíamos, hacen y forman parte del tejido asociativo y, sobre todo, de la estrategia Heracis en la ciudad, en las que se nos ha constatado y se nos han dicho que hace falta y la necesidad de una verdadera transformación social y de la mano de las entidades que trabajan de forma integral en las zonas excluidas. Esto nos asegura el éxito de una buena inversión del dinero público. Apostamos por llevar esta propuesta que será para más de un millar de beneficiarios. Todo esto será posible si, igual que ayer pasó por la comisión, con el apoyo de BP Ciudadanos y la abstención de Vox –desde aquí quiero dar las gracias al apoyo que nos han dado–. Pasará nuevamente el jueves por pleno y esperamos allí poder llegar a un consenso con el resto de los grupos políticos. Nada más, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. La retraemos del convenio de Loyola, que, como bien sabéis, se firmó en diciembre del 20 y ha empezado a ejecutarse. ¿Qué pasa? Que el convenio de Loyola tiene un periodo de ejecución de 15 meses, con lo cual el montante del presupuesto de este año para Loyola no va a ser posible ejecutarlo, porque está todavía ejecutándose el de 2020. Ya en el 2022 se tiene en cuenta para el presupuesto del 22, pero en el 21 quedaría ese dinero perdido. Y, luego, el resto del montante saldría de las otras dos partidas que en ningún momento lo que pertenece a la inversión. Como os digo, hoy el día simplemente el retraso que podemos tener es las ayudas que se están ejecutando en el mes. Con lo cual, haciendo el balance, vemos que hay un montante de dinero que no se va a ejecutar por completo. Tened en cuenta que en el año de pandemia, que fue cuando mayor número de ayudas se dio desde los servicios sociales, se llegó a un millón setecientos mil euros. Este año tenemos un millón ochocientos mil más un colchón de un millón de euros más. Con lo cual, entendemos que, dado que las ayudas, aunque siguen existiendo, han venido, digamos, vamos a retraer al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Es por eso que creemos que ese dinero estaría mejor ejecutado si podemos darle uso antes de que terminara el año. ¿Alguna duda más? ¿Escribes novela? ¿Puesía? Con los premios literarios de la Diputación de Córdoba puedes ganar tres mil, nueve mil y doce mil euros. ¿Quieres participar? Infórmate en dipucordoba.es barra cultura. Diputación de Córdoba. ¿Tienes entre 16 y 30 años si vives en una población pequeña de Córdoba? Iprodeco lanza dos líneas de ayudas para que encuentres trabajo o crees una empresa en tu localidad. Córdoba Rural Joven Crea y Córdoba Rural Joven Contrata. Dos oportunidades para prosperar profesionalmente en tu propio pueblo. Más información en iprodeco.es. Diputación de Córdoba. Diputación de Córdoba.es barra